Esto que te doy es mi mi pan, Señor, esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi corazón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, me invita el Señor, es mi amor también, es mi amor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi campo y mi oración. Toma mi vida, mora en tu corazón, dame tu amor y llévame. Toma mi vida, mora en tu corazón, dame tu amor y llévame. Mi alma, llévame, llévame y sálvame. Esto que te doy, yo soy mi Dios, Señor, un favor también es de ser, hermano. Es la viola, paz, un orden, armonía y felicidad, resucitando en comunidad. Toma dignidad, vola en tu corazón, dale tu amor. Y llévame, cambia mi padre, firmame, y mi vino en tu sangre, ya mi sueño, remuévame, límpiame, y sálvame. Amén. 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 y sálvame